y también la ocurrencia pues de nieve en sectores de los 4.000 o 4.500 metros también es frecuente. Pero ya no sería con tanta intensidad como lo es para estos días. El ingeniero David Garay está comunicado con Exitosa, él es especialista en meteorología del CENAMI y vamos a hablar no necesariamente de lo que estamos viviendo en Lima, que es un insoportable calor, probablemente lo toquemos un poquito, sino de lo nuevo que es a partir de hoy se ha señalado 6, 7 y 8 una situación de nieve, bueno lluvias, por supuesto lluvias, nieve, granizo, agua, nieve y ráfagas de viento. ¿Dónde? En la sierra, tanto en la sierra centro como en la sierra sur. Recuerden que decíamos en proyección el año 23 que si llegaba el niño lo que íbamos a tener es sequía en el sur. Bueno, parece que en el sur está lloviendo, lo que está lloviendo, lo que es más, estamos hablando incluso de nieve y granizo no solamente en la sierra centro sino en la sierra sur. Sobre eso conversamos. Ingeniero Garay, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. El pronóstico está para hoy, para mañana y para pasado mañana y estamos hablando de las regiones centro y sur del país. ¿Qué regiones específicamente deben estar, en todo caso, pendientes de eso? Sí, lo que usted comenta es el aviso número 31 que se ha emitido de precipitaciones en las tierras de la sierra sur. Es un aviso de nivel naranja, quiere decir que es un evento de fuerte intensidad porque nosotros tenemos tres escalas donde emitimos los avisos, ¿no? Tres escalas de colores. Va de amarillo, naranja y rojo. El amarillo es para un evento de moderada intensidad, el naranja para fuerte intensidad y rojo para extrema intensidad. Entonces, un momento, por favor. Gracias. Ok. Entonces, tenemos esa situación asociada a lo que es una DANA. La DANA es un acrónimo de depresión aislada en niveles altos. Lo cual, se puede resumir que es una especie de bolsa de aire frío que avanza en la atmósfera en altos niveles. Hablamos de una altura entre 10 a 12 kilómetros. Ya. Lo que hace este fenómeno es, pues, esta bolsa de aire frío interactúa con otros patrones dentro de la atmósfera a esos niveles y facilita, pues, la ocurrencia de precipitaciones principalmente sólidas, ¿no? Entre lo que tendríamos, nieve y granizo. Nieve en localidades por encima de los 4.000 metros y granizo en localidades por encima de los 2.800. Especificando las áreas donde este evento sería de fuerte intensidad en áreas naranja, estaríamos hablando, pues, de la sierra de Ancash, Lima, Huancavelica, Ayacucho, Purigma, Cusco, Arequipa, e inclusive parte de Puno y Moquegua. ¿Y esta DANA es un fenómeno que ya tenemos siempre, que es recurrente, es nuevo, se parece al niño, a la niña? No, es recurrente, es más frecuente que el niño. De hecho, tenemos entre 3 o 5 DANAS al año. El año pasado solo tuvimos 3. Tienen cierta denominación también, ¿no? Se les bautiza cada DANA para llevar un registro, un conteo. En este caso, a esta DANA se le ha denominado Fausto y es la primera del año. Ok, Fausto se llama esta DANA. Ahora, digamos, en teoría debería favorecer, porque agua, agua siempre es buena, ¿no? Ya sea en granizo, ya sea en nieve, lo que fuere, o en lluvias. ¿Por qué puede complicar? Por ejemplo, lo que es la caída de nieve, ¿no? Tenemos un exceso de caída de nieve, esto afectaría cultivos, también evita, pues, que el ganado pueda comer ya que se encuentra, pues, con su alimento cubierto de nieve, ¿no? También las condiciones, el desceso de temperatura, frente a un ambiente donde haya nevado, podría afectar también, ¿no? A lo que es el ganado. ¿Y qué tiempo de presencia tienen las DANAS? Las DANAS son de corta duración. En este caso, sus efectos son de tres días. Es por ello que el aviso va del 6 al 8 de febrero. O sea, digamos, en el peor de los casos, el día martes, miércoles, al día viernes ya no hay DANA. Claro, al día viernes ya la DANA se desconfigura. Sin embargo, aún tendríamos precipitaciones en esos sectores y también la ocurrencia, pues, de nieve en sectores de los 4.000 o 4.500 metros también es frecuente. Pero ya no sería con tanta intensidad como lo es para estos días. Claro, por eso le digo, si estamos proyectando nieve por la DANA, si se va la DANA ya no hay nieve o deja la DANA su nieve. No, si la DANA facilita que esta nieve sea más frecuente o más intensa. Ok. Porque en cuestión de nevadas, para aclarar, en cuestión de nevadas, según nuestros registros, pues, es el verano donde las nevadas son más frecuentes, pero es en invierno donde son más intensas. Ya. Ahora, de todas maneras, siempre es una buena noticia que hay agua, ¿no? Y que se mantenga a niveles de agua, sobre todo con lluvias. Porque habíamos proyectado para el sur, en esta época, crisis hídrica. Parece que eso no se va a dar. En lo que es, claro, aquel pronóstico climático que se hizo meses atrás, en lo que es el 2023, se proyectaba eso según las condiciones y el análisis que se tenían con los modelos en ese momento. Recordemos que la atmósfera es caótica y la situación es cambiante, por lo que siempre estamos en el tsunami monitoreando 24-7 y los 365 días del año. Por eso invitamos también al público, en general, que visite nuestra página web para ver nuestros productos, o también ver de una manera más digerible y amigable en nuestros posts, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en X. Correcto. Ahora, Lima, este calor que estamos soportando, ayer se hablaba de sensación térmica, dicho por usted mismo, de 34, 35, Puente Piedra, Carabahillo. ¿Se va a mantener o va a bajar, va a crecer? ¿Cuál es la proyección para este verano en Lima? Sí, lo que tenemos ahora es una situación multifactorial. Tenemos la estacionalidad, estamos en verano, tenemos también lo que es el contexto del niño costero, la temperatura del mar está por encima de lo normal. Eso también facilita que las ciudades colindantes al mar también presenten temperaturas por encima de lo normal. Ahora, sumado a ello, tenemos un debilitamiento de los vientos del sur, ya que el anticiclón del Pacífico Sur está alejado del continente y también ha perdido intensidad. Y por el contrario, tenemos ingreso de vientos del norte. El ingreso de vientos del norte estaba proyectado para estos días, inclusive para el día de hoy, por lo que esperamos temperaturas similares a las de ayer. Sin embargo, por los próximos días, esperamos un ligero descenso. Descenso. A situaciones similares a las que tuvimos la semana pasada. Si bien es cierto, la variación no es mucha, pero ya digamos variación de un grado o 1.5 grado. O sea, posibilidades de tener más calor si no está tan clara, ¿no? Más bien que puede bajar un grado. Para el día de hoy, el comportamiento sería similar al día de ayer. Sin embargo, para días posteriores, podríamos esperar un ligero descenso de un grado aproximadamente, ya que recordemos que aún estamos en la estación de verano y también en el contexto de este niño. Si comparo con el 23, ¿estamos más calientes ahora? Si comparamos con el 2023, aún es muy pronto para realizar ello, ya que necesitamos un periodo más largo de registro para realizar una comparación con los requerimientos estándares que tendríamos. Pero el 23 se ha sido un año... Pero en general se ha sido un año muy caliente el 23, ¿no? Claro que sí, sí. Ya que de por sí hemos tenido el niño costero encima durante todo el año. Inclusive se han roto muchos récords de temperatura durante el 2023. Sin embargo, ahora el niño, recordemos que aún el último comunicado del FEN, estábamos pues con una tendencia a niños débil, inclusive a condiciones neutrales, para finalizado el verano. Ciertamente. Lo cual, por supuesto, termina siendo definitivamente positivo. Para la selva, ¿qué es lo que se espera a la gente de los departamentos y de las regiones de selva en estos días? Sí, para lo que es la selva tenemos actualmente un aviso vigente de lluvia en la selva, finaliza el día de hoy. Para los próximos días tendríamos... Pero esta lluvia en la selva sería principalmente en sectores de la selva alta, ya que la selva baja. Hoy día estamos amaneciendo con cielo, con luz dispersa, con cielo despejado, lo que facilitaría pues el ingreso de radiación solar, por lo que nuestros hermanos de los departamentos de la selva estarían recibiendo, radiación, el índice de radiación de tribulos es extremadamente alto, por lo que se recomienda pues evitar exponerse entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde, el uso de bloqueador solar, gafas de sol, ropa manga larga, y si van a salir, pues procurar ir por los caminos de sombra. De sombra. Ahora, ¿en Lima con cuánto de radiación está en estos días? Sí, en Lima estamos con radiación de alta, extremadamente alta, principalmente hacia el mediodía. ¿En cuánto? ¿12, 13, así? Entre 10 y 12 aproximadamente. Entre 10 y 12. El índice que se da para eso, recordemos que la estación de veranas, donde el sol incide más, fue sobre el sector del hemisferio sur, lo que facilita estos valores elevados. Y en sierra sí estamos con valores más fuertes. Claro, claro. De todas maneras, el factor de altitud al estar, digamos, entre comillas, más cerca del sol, los valores de radiación son más elevados. Muy bien. Y siempre la recomendación es la misma. Correcto. Claro que sí. Hay que protegerse. Ingeniero Garay, ha sido usted muy gentil. Muchas gracias por respondernos. Gracias por la invitación. El ingeniero David Garay, especialista en meteorología del Senami, ha estado con nosotros aquí en Exitosa, hablándonos de esta dana de presión aislada en niveles altos. Dana, un fenómeno climatológico que tiene entre dos o tres frecuencias de ingreso al país. Una bolsa de aire frío genera lluvias, genera granizo, genera nieve, dependiendo del nivel de altura, más de 4.000, menos de 4.000. Podría complicar, ojalá que no, aunque su tiempo permanece realmente muy breve, lo cual podría hablarnos de que la afectación no sería tan grave.